El doloroso final de Marcelo Chávez, quien acompañó a Tintan por el cine mexicano. Bienvenidos a nuestro canal Recuerdos del cine de oro hoy. El querido y simpático actor cómico acompañó a Germán Valdés prácticamente durante toda la época de oro del cine mexicano. Marcelo Chávez fue el compinche de Germán Valdés, Tintan, a lo largo de casi toda su prolífera carrera en el cine mexicano. Sin embargo, casi nunca se sueñe reconocer su destacada trayectoria artística, por lo que en esta ocasión haremos un breve recorrido por su trayectoria y te diremos cuál fue el trágico final del famoso «Carnal» de Tintan. El nombre completo del entrañable actor cómico era Marcelo Chávez Herrera, quien era originario de Tampico, Veracruz, donde nació el 11 de marzo de 1911. Hasta ahora, hay muy poca información sobre los primeros años de vida del simpático histrion, así como de su entorno familiar. Sin embargo, de lo que sí se tiene certeza es que su incursión en el ambiente artístico fue gracias a la música y a su peculiar sentido del humor, pues sus primeros pesos se los ganó en carpas artísticas tocando su guitarra y cantando algunas canciones cómicas. Luego de pasar algunos años en las carpas como artista, Marcelo Chávez se interesó por la administración y combinaba ambas facetas y hasta donde se sabe, fue en una presentación en Ciudad Juárez, Chihuahua donde de manera casual conoció a «Tintan», quien declaró que la conexión artística entre ambos fue inmediata, por lo que decidieron fusionarse para empezar a hacer presentaciones juntos. Además, entre ambos surgió una estrecha amistad y por ello decían que eran «carnales». La dupla cómica de «Tintan» y Marcelo Chávez no tardó mucho tiempo en consolidarse por lo que llamaron la atención de diversos productores de cine y fue en el año de 1945 cuando aparecieron por primera vez en la pantalla grande en la cinta «El hijo desobediente», la cual fue todo un éxito y en los años siguientes vinieron otras grandes producciones como «Calabacitas tiernas», «Músico, poeta y loco», «El rey del barrio», «El revoltoso», y «El bello durmiente», tan solo por mencionar algunas. ¿Qué pasó con Marcelo tras brillar en el cine de oro? Luego de acompañar a «Tintan» prácticamente durante toda la época de oro del cine mexicano, las apariciones de Marcelo Chávez en las películas del «Pachuco de oro» fueron disminuyendo. Sin embargo, se sabe que su amistad siguió intacta y aunque tenían apretadas agendas, en especial Germán Valdés, aprovechaban cada oportunidad para reunirse y convivir con sus respectivas familias. Hasta donde se sabe, Marcelo Chávez estuvo casado y tuvo dos hijos, cuyos nombres son Marcelo y Lourdes, de quienes se tiene muy poca información. Marcelo Chávez pasó los últimos años de su vida alejado de las grandes producciones de cine. No obstante, se sabe que trabajó en el teatro y según los reportes de la época, fue el 14 de febrero de 1970 cuando falleció a los 58 años de edad a causa de un accidente cerebrovascular y cabe mencionar que la muerte del querido actor afectó de sobremanera a «Tintan», quien cayó en una profunda depresión. Además, las enfermedades comenzaron a causarle diferentes malestares y tres años más tarde decidió alcanzar a «Su carnal.